¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 49.204 millas, este Chevrolet Sonic 2014 Silver, equipado con transmisión automática, puede ser tuyo. Llama a Cardinal EGMC directamente al 877-957-1493. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!